Si, debía volver tus recuerdos, creo que si Porque en el día voy sonriendo por ahí Entre el trabajo y canta pinza, el dolor de vicio en mi vida Si, en esas horas se me olvida mi sufrir Es que el día yo pienso tanto en ti Pero ya cuando cae la tarde, ahí comienzan los ataques Y siempre es de noche, cuando pierdas tan duramente Un recuerdo, dicho hermano, siempre te da lo que decir Porque por más que te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Y siempre te da lo que diga, yo duro Los hermanos siempre te van a poder ser Porque por más que verás hoy vida Y yo te muero Los tiempos de noche Y cuando llueve yo te juro Y cuando llueve yo te muero Porque me atacan con más fuerza tus recuerdos Y yo no sé por qué razón Siempre te voy por ser ¡Gracias!